vamos a hacer una lamina presensibilizada para Heidelberg Kors 64mm queda 46mm x 62mm medimos el centro de la lamina para centrar el negativo luego medimos para darle la pinza que son aproximadamente 6cm o 7cm de la pinza son 7cm de pinza se le pone un diurex para que no se mueva para que no se mueva con la pinza y pase y desees que sonrisa ya que esta todo listo la vamos a exponer a la luz entonces ahora vamos a pasar a la insoladora se le da la exposición dos minutos y medio y posteriormente se pasara al revelado se tapa con papel mandarina para que no pase la luz en donde no deseamos que sea transportada la imagen la luz en donde no deseamos que sea transportada Hay que dejar que se haga el vacío Más o menos A 10 pulgadas, 15 pulgadas Como quiere Ahora si ya quiso Se le pone a empezar Y empieza a quemar La dejamos por 2 minutos y medio Y solita va a parar en cuanto esté lista Y ella va a terminar de exponer Se apaga automáticamente Ahí está Ahora la vamos a sacar Y la vamos a revelar Pues la vamos a revelar Para quitarle La película Nada más queda Lo que fue imprimir Ahí está la imagen Ya está revelada Ahora con agua Se termina de limpiar Y después le echamos su goma Para que no agarre grasa Hola Vamos a ver Y después Y después Ya está La película Ahí está Ya está Más el agua le hecha goma la imagen lista para imprimirse y ya empezar el proceso de impresión después y ya